Bienvenidos al especial de la Salsita. Les habla su compañero Memo Salsa. Nuestro especial de hoy será con Ricardo Maldonado Morales, más conocido como Richie Ray. Para toda la familia Salsera, un cordial saludo, un fuerte abrazo y esto que se llama Amparo Arrebato. Saben pasar, esa negra tiene fama, de Colombia a Panamá. Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Amparo Arrebato le llama, siempre que la ven pasar. Esa negra tiene fama, de Colombia a Panamá. Amparo arrebato le llama, la negra más popular. Oye, que a Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Que esa negra es sandunguera, nadie lo puede negar. Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Y ella dice que la cucaracha, ya no puede caminar. Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Amparo Arrebato le llama, la negra más popular. Zambumbia Pa' Juanchito me voy a pescar al río Oye que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río Pa' Juanchito me voy a pescar al río Pero qué bonito es Juanchito, Juanchito es lo mío Pa' Juanchito me voy a pescar al río Que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río Pero qué bonito es Juanchito a pescar al río Pa' Juanchito me voy 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 a pescar al río Richie Ray nació en Brooklyn, Nueva York, el 15 de febrero de 1945 Es un pianista, cantante, arreglista y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña El segundo tema del especial de esta noche es Guaguancotriste 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 Sabor a llanto y a soledad Puedo oír Triste es mi mundo Y allá a lo lejos se oye un peregón Se oye un peregón Y allá a lo lejos se oye un peregón Y allá a lo lejos se oye un peregón Yo lejos se oye un peregón Y allá a lo lejos se oye un peregón Y allá a lo lejos se oye un peregón Oye, que yo quiero que haya paz y que haya amor en mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Que no queme a Borinquen, la tierra que quiero yo Felicidad, que pase mi tierra Mira Richie Ray, vino a Borinquen, ahora se quedó en mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Ay, yo quiero felicidad, yo quiero paz en mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Felicidad, que pase mi tierra El que Dios me salve a Borinquen, la tierra que quiero yo Ay, yo quiero que haya paz y que haya amor en mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Oh, yo quiero felicidad, yo quiero paz en mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Dice, 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 dice como día, ay que bonita es mi tierra Felicidad, que pase mi tierra Oye, oye, que yo quiero paz y mucho amor en mi tierra Felicidad, que pase 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 mi tierra A ver sabor Richie Ray En el especial de esta noche, estás escuchando a Richie Ray Con el cantante Bobby Cruz Richie Ray conforma uno de los grupos de salsa más importantes de la historia La orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz Se le conoce como el rey de la salsa El embajador del piano El golfingers y el piano de las Américas Es creador e impulsor del ritmo bugaloo y del género salsa Buenos alceros, vámonos con este clásico de Richie Ray Richie's jala jala La orquesta de Richie Ray En Puerto Rico, la gente goza más Es jala jala, sabroso de verdad Y a todo el mundo, quiere jala pa' allá Es jala jala pa' vacilar Es jala jala pa' vacilar Es jala jala pa' gozar Puerto Rico me llama, vamos pa' allá Es jala jala pa' vacilar Y el blanque mira pa' allá Es jala jala pa' gozar Oye contigo, quieres jala pa' vacilar Y ese gran combo, que jala de verdad Y ahora mi canto, quieres jala pa' vacilar Pero vente con Richie pa' vacilar Vente con Richie pa' vacilar Pero vente con Richie para gozar Abajada, qué rico para gozar Pero vente con Richie pa' vacilar Y el blanque mira pa' allá Pero vente con Richie pa' vacilar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico me llama, mira por quién será Cuando lleno yo me voy pa' allá Vale cochero, mira yo Mira bendito, me voy pa' allá Vale cochero, cochero, vale cochero Vale cochero, cochero, vale cochero Viene Caína, mira por cómo Y con Richie na' más Jala, jala es más rico Mira pa' cumbachar Que cerita ya dame pa' allá Pa' Puerto Rico yo voy pa' yo Jala, jala, mira qué rico está Jala, 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 para vacilar Jala, jala, jala Para el caína, mira por cómo Para el cochero, llévenme a todos Jala, 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 jala Y que yo traigo pa' ti Mira que rico está Mira, yo me voy pa' allá Mira que rico está Mira, yo me voy pa' la vacila Jala, 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 Jala Noche de especiales con Richie Ray El padre de Ricardo Pacífico Maldonado Fue un consumado guitarrista En su ciudad natal Bayamón Los padres de Ricardo Lo habían influido para tomar clases Y comenzó a tocar el piano Cuando tenía siete años Continuamos con Richie Ray Y Bobby Cruz Con esto que dice Lo atar a la harache La 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 Oiga mi socio Oiga mi cumbilante Voy en cama a calor La 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 le 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 Enfílame pa' los ancoros Como le gilo Este butín Cuacuaco Cuacuaco Oiga mi cumbilante Le voy en cama a calor La 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 Enfílame pa' los ancoros Como le gilo Este butín Cuacuaco Cuando mi me era en tiquitín y ya empezaba a rodar Fachitún jamergo ya, y hoy no me pudo tirar Vaya pa' allá, óyelo Y el niche que facha rumba, aunque diñe bien su gira Cuando va a ganar la pira, lo atará la aranche El niche que facha rumba, cuando posí que le come Lo atará la aranche, aunque diñe bien su gira Lo atará la aranche, y que irá, que irá la noche Lo atará la aranche, el niche que facha rumba Lo atará la aranche Lo atará la aranche, el niche que facha rumba, aunque diñe bien su gira Lo atará la aranche, el niche que facha rumba Lo atará la aranche, mira como no, mira como no, mira como coge la noche Lo atará la aranche, caída, caída, lo coge la noche Lo atará la aranche, el negro que monta coche Lo atará la aranche ¡Ey! Lo atará la aranche, caída, caída, lo coge la noche Lo atará la aranche, el niche que facha rumba Pero Belén, pero Belén lo coge la noche Lo atará la aranche, el negro caballero y su coche Lo atará la aranche, caída, caída, lo coge la noche Lo atará la aranche, caída, 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 caída la noche Lo atará la aranche, aunque diñe bien su gira Lo atará la aranche, para bailar, bailar, lo coge la noche Lo atará la aranche, ni la vacozo, ni la vacozo, ni la vacozo, vacozo Lo atará la aranche, el negro, el negro que monta coche Agradecemos tu sintonía en el especial de esta noche Su vida a lo largo de la asociación con Bobby Cruz Inició a los 12 años Esta combinación fue el comienzo de uno de los dúos más grandes de la salsa En la industria de la música latina Continuamos este sabroso especial de Richie Ray y Bobby Cruz Que nos traen Pancho Cristal Pancho Cristal ¡Vámonos para el Village Game! Que allí es donde usted baila La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Tiene el bembé formado Tiene a Ralph Blue al lado Ay, mira pa' allá Pancho Cristal ¡Vámonos para el Village Game! Que allí es donde usted baila La voz de la tumbadora Y las estrellas de ahora Que Pancho Cristal Le digo que me lleve pa'l Ven, ven, ven Que yo toco un tingo talango Si usted me lleva al ven, ven Que usted lo ve Pancho Cristal Descarga de el Village Game Y le reparto a la tumbadora Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga de el Village Game Yo le bailo una rumba Mientras usted me lleva al ven, ven Pancho Cristal Descarga de el Village Game Tingo, tingo, que tingo, que tingo talango Como si fuera un mamey Pancho Cristal Pancho Cristal Descarga de el Village Game Que Pancho Cristal Le digo que me lleve pa'l Ven, ven, ven Oye, ahí viene Candido Repartiendo pago ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Á, no, mamá! ¡Aja! Y llegó el ponte, caballero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchemos a continuación Sonido Bestial! ¡Suscríbete al canal! 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 El álbum del cual hicimos mención en el tema anterior Incluía temas como Mambo Jazz, Homegen, Viva Rich Rey, El Mulato, Suavito, Pachismoso Tú Y El Bolero Cha, Si Te Contaron, que fueron éxitos de inmediato La famosa pareja grabó algunos de sus mejores trabajos Durante el periodo que estuvieron con la etiqueta de Fonseca Records Escuchemos ese hermoso bolero cha, Si Te Contaron Si Tú Supieras mi sufrimiento, Si Te Contara la inmensa amargura que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma, surge a mi memoria como una condena Si Lo Supieras, Te Importaría, Si Te Dijera, Que En Mi Ya No Queda, Ni Luz, Ni Alegría Arrepentida, Que Tu Recuerdo, Es El Daño Más Fuerte, Que Me Hago Yo Mismo, Por Vivir Soñando, Con Que Tú Regreses Arrepentida Arrepentida, Que Tu Recuerdo, Es El Daño Más Fuerte, Que Tu Me Hago Tú Iris Reynos, Mi Huante spotaban, Ser Luz, Ni Alegría Arrepentida, Se Vete, Más Fuerte, El Daño Mías Fuerte, De menor83, El Diande, De menor83, Del Diario Gracias por ver el video. Que tu recuerdo es el daño más fuerte, que me hago yo mismo, por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. 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 ¡Vaya! Arrepentida. 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 de esta noche. El nombre artístico de Richie Ray se dio porque, al crear la orquesta, éste inicialmente se llamó la orquesta de Ricardo Ray, en referencia a su hermano Raymond Ray Maldonado Morales, que tocaba la trompeta. Al poco tiempo, la banda se popularizó como la orquesta de Ricardo Ray y Bobby Cruz. Gangán y Gongón es otro de los grandes temas de Richie Ray y Bobby Cruz. Gangán y Gongón siempre están contentos, Gangán y Gongón siempre están contentos, nacieron de mero, ahí en González. Nacieron de mero, ahí en González. Gangan y Gancó siempre están contentos Gangan y Gancó siempre están contentos Nacieron gemelos allá en monte adentro Ellos solo son, ellos solo son Los chicos pilluelos haciendo maldades Allá en monte adentro Por ser como son, por ser como son Siempre están contentos Nada les molesta allá en monte adentro Nada les molesta allá en monte adentro Gangan y Gancó siempre están contentos Gangan y Gancó siempre están contentos Nacieron gemelos allá en monte adentro Nacieron gemelos allá en monte adentro Gangan y Gancó siempre están contentos 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 El cacique no sabe quién quemó su sillón de timbre. Ay, con tantas maldades que hacen el cacique, ella está medio loco. Con tantas maldades que hacen el cacique, ella está medio loco. Tangán dice que lo hizo Gangón, Gangón dice que lo hizo fue el otro. Tangán dice que lo hizo Gangón, Gangón dice que lo hizo fue el otro. Gangón dice que lo hizo Gangón, Gangón dice que lo hizo fue el otro. Gangón dice que lo hizo fue el otro. Gangón dice que lo hizo fue el otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Siento una voz que me dice, acusate que te están velando Soy, yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando Oye esa voz siempre me dice, cuidado que te están tirando Acusate que te están velando Pero yo no me conto del diablo, porque yo soy buena gente Acusate que te están velando Que yo le bailo a mi tingo talando, como persona decente Acusate que te están velando Pero la voz me está diciendo, cuidado que te están velando Acusate que te están velando Oye esa voz siempre me dice, agáchate que te están tirando Acusate que te están velando Yo siento una voz que me dice, cuidado que te están velando Música Acusate que te están velando Acusate que te están velando Oye acusate me dice, mira que te están tirando Acusate 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 que te están tirando ¡Fuero! ¡Fuero, fuero! ¡Aquita, gollazo! ¡Fuero, fuero! Lloran por la tierra mía Porque se lleven contentos Mientras estaba en el sello Alegre Richie también grabó los álbumes para UA Latino Estos incluyen Viva Ricardo y El Diferente El grupo logró un éxito número uno con la canción Colorín Colorado Mientras El Diferente, Feria en Manizales y Ay Compay Se hicieron éxitos número uno en América Latina Con el sabor inconfundible de Richie Ray Escuchemos Traigo de Todo Traigo de Todo Caramba, yo traigo de Todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Soy el traigo de Todo Caramba, yo traigo de Todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Traigo mi radio picote Para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Traigo jala, jala Quidón Turísimo Traigo jala, jala El volumen 2 Que Viva Ricardo No se me olvidó Y por aquí traigo El álbum se soltó Traigo de Todo Caramba, yo traigo de Todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picote Para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Mira qué bonito Este país está formado Ahí no Lo que hace falta en esta fiesta Es un poco de Coca-Cola A ver tú ves que la verdad Que yo le traigo de Todo Un poco Ah que un poco Mira de Richie Ray Si yo le traigo de Todo Un poco, un poco y pico A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco y un poco de comida de comer Traigo los tricos de Richie Ray para que gocen A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco y un poco de comida de comer Que no se olviden de Mambo Jazz, ay bendito A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo A Taraguayla Que toque Chaparro de Arupe A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco y un poco de comida de comer Es el tumbador que está de moda pastoral A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco, un poco de cristal Míralo allá Ese cubano sí que le zumba, le zumba A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco, un poco de comida de comer A él tú ves que es la verdad Que yo le traigo de todo Un poco, un poco de comida de comer Un cordial saludo para quienes están en sintonía en el especial de esta noche. En 1968, Richie y Bobby habían estado juntos profesionalmente durante 5 años. Habían escrito la mayoría de sus canciones juntos y por primera vez en el álbum de Los Durísimos, compartían la igualdad de facturación en un álbum. Este álbum tuvo éxitos como Agayú, Pancho Cristal, Adasa y Yo Soy Babalú. Desde entonces la banda se conoce como Richie Ray y Bobby Cruz. De este álbum, escuchemos Adasa. Habada, Asa, Alepa de Misara. Habada, Asa, Alepa de Misara. Bani beto, Mulatea, Maison de Lí. 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 Habada, Asa, Alepa de Misara. Habada, Asa, Alepa de Misara. Bani beto, Mulatea, Maison de Lí. 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 Ay diosa del desierto que escucha mi canción Que yo te canto Adasa con todo el corazón Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ay que ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ay diosa del desierto, escucha mi canción Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Ayúdame Adasa, dame tu bendición Estamos presentando el especial de Richie Ray Del álbum En Fiesta Navideña Que en 1980 grabaran Richie Ray y Bobby Cruz Vamos a escuchar un tema que no puede faltar en las navidades Él se ha hecho riao Cuando llegue noche buena Me voy pa' casa el ramo A comer arroz con dulce Y el rabito del lechón Y pasteles bien picantes Como los cocinaflor Mucho turrón alicante Y un buen palito del ron Y un buen palito del ron Ay, le, lola, y le, lola, y le, lola, y le, lola Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Qué bella es la Navidad Y en la noche buena me voy emborrachado Con el compadre Toma Yo me llamo a Ponseca, Ponseca na' ma' Con el compadre Toma Y con Junior Valle yo voy a vacilar Con el compadre Toma Soparapa y ni qué barbaridad Con el compadre Toma Yo me voy pa' la queta de Titubarao Con el compadre Toma A bailar aquí en el río de medio lao Con el compadre Toma Manolín Martínez ya estoy bien gaseao Con el compadre Toma Cada punca en la muñeca y muy gaseao Con el compadre Toma Para ti Daigo mi guaguaco Triste su panto Sabor a llanto Y a soledad En 1970 Ricardo Ray En 1970 Ricardo Ray Y Bobby Cruz salieron de Nueva York Y se mudaron a San Juan, Puerto Rico Por motivos profesionales y personales Ellos en su ciudad Abrieron un club nocturno Pero su gestión requería mucho de su tiempo Poco después Decidieron vender el establecimiento Para centrarse en sus compromisos artísticos Ese mismo año Ray y Cruz Firmaron con el nuevo Vaya Records Una subsidiaria de Fania Records Los fariseos Es el tema que a continuación Escucharemos de Richie Ray Música 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 Median la sangre justa de Jesús Median que se soltase a Barrabás Este hombre es justo En el encuentro normal Poncio Pilato Tuvo que confesar Si quieren les entrego a Barrabás Música Pero este hombre a nadie le hizo mal Música Los fariseos Gritaban sin cesar Maten al justo Suelten a Barrabás Música Que suelten a Barrabás Pedían los fariseos Pedían la sangre del justo Escribas y pariseos Es suelten a Barrabás Pedían los fariseos Quisieron matar al Cristo Y prefirieron un reo Es suelten a Barrabás Pedían los fariseos Crucifiquenlo Crucifiquenlo Decían Decían los fariseos Es suelten a Barrabás Pedían los fariseos Poncio Pilato Temía luchar con los fariseos Porque eran tan feos Música Weihnöchedo C-Q-C-Q Salve C-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q. Mira, cuídate, mira, cuídate, mira, cuídate de la levadura Que tienen los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Si al justo nos respetaron, cuidate tu caballero Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Prefieren a Barrabás, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Poncio Pilato se lavó sus manos por miedo a los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Piden la sangre del junto, escribas y fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Que suelten a Barrabás, que dirían los fariseos Que Dios me salve a morir, que en la tierra te quiero yo Especial de salsa con el embajador del piano Richie Ray En 1971 lanzaron el bestial sonido de Richie Ray y Bobby Cruz La primera noticia sobre Vaya Records Y fue uno de sus mejores álbumes en esa etiqueta El álbum fue oro y le llevó a la parte superior De las carteleras radiales una vez más El tema que le ha dado el nombre al álbum Es sonido bestial Este tema es considerado una obra maestra de la salsa Richie Ray nos trae esta noche en el especial El tema Mira la lluvia caer Mira la lluvia caer Mira la lluvia caer Hay quien la encuentra sensual como a una mujer Sin embargo hay aquellos Que al menos se van corriendo Mira la lluvia caer Mira la lluvia caer Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar Siempre te quiero besar Siento mi alma palpita Me siento de ti más cerca Quisiera que no supieras Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpita Lloviendo, lloviendo Siempre está lloviendo El poco aquel no se quiso mojar Y se fue de allí corriendo Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpita Te quiero besar Me siento de ti más cerca Quisiera que no supieras Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Siento mi alma palpita Música Lloviendo, lloviendo Siempre está lloviendo El poco aquel no se quiso mojar Y se fue de allí corriendo Mira la lluvia caer Mírala caer Alguien la encuentra sensual como a una mujer Sin embargo hay aquellos Que al verla se van corriendo Mírala lluvia caer Mírala caer Mírala caer Mírala caer En 1974 El dúo dinámico ganó el título Los Reyes de la Salsa En el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico Durante un periodo de 12 horas 24 grupos habían competido por el ansiado título Richie Ray y Bobby Cruz salieron triunfantes Vámonos con esto que dice el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El día que nací yo, puso Dios la bendición En el alma y corazón de los que están cerca a mí Y yo de mi parte rendí La dulzura, mi poesía Y te canto noche y día suave y con serenidad Porque soy en realidad Un símbolo de alegría El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy Son tan grandes mis hazañas que pongo a un sol tu escuchar Las vibraciones extrañas del dulzón de mi cantar Y pongo a un cojo a bailar sin dificultad ninguna Esta habilidad es una que no se puede explicar Y si usted me llega en cochear Se encontró la gran cultura El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy El Montuno de hoy, te canto yo, el Montuno de hoy Son tan grandes mis hazañas que pongo a un sol tu escuchar La vibraciones extrañas del dulzón de mi cantar Y pongo a un cojo a bailar sin dificultad ninguna Esta habilidad es una que no se puede explicar Si usted me llega en cochear Si usted me llega en cochear, se encontró la gran cultura El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo Y repiquen esa conca y fuego al bongo El Montuno de hoy, te canto yo Para los colombianos le traigo yo El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo Y quesito que en Colombia, aquí en Nueva York El Montuno de hoy, te canto yo Ven, ven, ven y ven y rico te voy El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo Que se toque en Colombia y en Nueva York El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy, te canto yo El Montuno de hoy ¡Yempe! 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 Hemos llegado así al final de nuestro especial de esta noche Con el embajador del piano, Richie Ray Esperamos que este especial haya sido del agrado de todos ustedes A todos los que nos sintonizaron, muchas gracias Y a los que no pudieron Pues les queda el especial para que lo escuchen más adelante Hasta pronto ¡Yempe! 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 ¡